Yo abro con dos tréboles. Dos sin triunfo. Tres corazones. Cuatro corazones. Contra. Yo voy, está loco del remate. Cinco tréboles. Paso. 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 Y sale usted seis de corazones, pero qué ojos, qué par de soles. Nunca la he visto, hace ya tiempo que juega a pritch. El as y tomo, pero no corta. Y cuánto hace que está en España. Deme su seña, si no le importa, la llamaré. Pero te estás volviendo, Tarumba. Hay seis de corazones y tú te cierras al cinco de tréboles. Tréboles. Como las flores que la enviaré todas las mañanas. Aunque ninguna será tan bonita como usted. No juego más contigo. Estás haciendo tu número. Hay número. A propósito, ¿qué número ha dicho? Ocho, cero? Ocho, cero, siete, uno, siete, ocho. Hotel Florida. Dos patas tontas tenía juego. Qué tentación su boca de fuego. Estoy en barbias y a lo que sea asusté un toque. Lo siento, cambio, este o este. ¿Cuál es su nombre? Juliana Meste. La llamo luego para otro juego. Omar Sharif. Omar Sharif. Omar Sharif.